Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos recibieron en audiencia a representantes de grupos indígenas de la zona de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas, quienes exigen una autonomía propia comandada por el Consejo Mayor y un proyecto de ley que les garantice la defensa de sus territorios. Estos legisladores también cuestionaron la inacción del Estado ante la muerte del líder indígena Sergio Rojas, el cual ocurrió el 18 de marzo de 2019. La audiencia se dio en el marco de la investigación del expediente 21.360 sobre las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato de este dirigente. Para los diputados, el Estado ha sido incapaz de resolver los problemas que enfrenta la comunidad de Salitre, que van desde amenazas de muerte hasta usurpación de territorios. La congresista de Liberación Nacional, Paola Valladares, indicó que la región representa un serio deterioro de los caminos y de los servicios públicos, además de una pérdida significativa de las tierras, contaminación de ríos y desempleo. Por su parte, José María Villalta, del Frente Amplio, aseguró que la justicia les falló a los indígenas, pues ya han pasado más de 500 años y ni el Estado ni la Asamblea Legislativa ha aprobado la Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas. Indicó además que el líder indígena Pablo Síbar criticó el manejo que le ha dado Dinadeco al problema de las tierras, donde aseguró que se está dejando por fuera a los descendientes de los pobladores originarios. Después está el tema de Dinadeco. ¿Qué es lo que ha pasado? Las ADI las han utilizado para imponerle a los pueblos indígenas un gobierno que no es el de la propia comunidad. ¿Qué es lo que han hecho históricamente? Se han metido en la Asociación de Desarrollo personas no indígenas que tienen las tierras y no han permitido que se afilien a la Asociación los verdaderos indígenas de los territorios. Ya hay censos para definir quiénes son los que deben integrar esas ADIs. Obviamente la gente de la comunidad lo decía Pablo, pero Dinadeco no ha querido ejecutar esas directrices y ordenar nuevas asambleas para que se integre y se depure ese padrón y se integre a quienes tienen que estar y se saque a quienes no tienen que estar. Es así, hay una gestión ante Dinadeco desde hace meses para que esto se haga en Salitre y en Térraba, pero todavía no lo han hecho. Bueno, ahí hay una acción concreta de control político que esta comisión puede hacer porque es que Dinadeco sigue dándole largas a ese proceso. Quedo ahí, presidenta, gracias. Tenemos por lo menos una lista de cosas concretas que se podrían hacer. El dirigente, Pablo Síbar, y también Carlos Estíen Vargas, miembro del Consejo Dixo, también cuestionaron el manejo de las autoridades en las zonas indígenas, donde afirman que muchas veces no tienen ni siquiera acceso al agua potable y criticaron que algunas sierras están usurpadas por empresas transnacionales.